De momento nos conocéis y quiero que siga siendo así. No quiero nada de nombres, ni preguntas personales, ni por supuesto relaciones personales. Profesor. Señorita Tokio. ¿Qué vamos a robar? ¡Fuera del coche! ¡Joder! La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Soy la persona que está al mando. Ustedes son nuestro salvoconducto aquí, así que yo les voy a proteger. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos remes? Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales del colegio británico. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esa gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre esto es muy importante. Dejaremos de ser una Robin Hood para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos. ¡Joder! 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 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!